Y seguiría siendo más o menos lo mismo y seguiría un deck de 25. Me permitiría cenear más, pero... Pero es que están bien ahí. Me permite hacer combinaciones interesantes, esas elfas. La verdad es que sí. A ver, no. Esto tampoco. Esto está mejor. Vale. Así está bien, no he ido a cambiar nada más. Pim, pim, piri, 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 piri. Empiezo yo. Lástima no tener espía en mano. Empezaremos con un doble elfo. Típico. Tú supongo que vas a empezar con clima. El bicho que tira clima, supongo. No, barco. Curioso. Bueno, pues vamos a quitártelo ya. Es un buen objetivo para Sakabuchi. Pues... Casi. Punto y final. Venga, hazme 28 puntos. Creo que va a ser que no. Dudo mucho que me puedes hacer 28 puntos en una carta. No voy a pasar, aunque no me los haga. Pero... Porque si iríamos a... O sea, no sirvíamos a la igualdad de cartas. Realmente. Y ganaría en la ronda. Si pasase. Bueno. Sería una carta menos, pero vamos. Ah, vale. Gracias. Esta jugada solamente podría haber salido mejor si yo va a tener espía. Vale. No sé. Bien. No, no... Vale. No, como él decide. Ya sabéis, no es una buena idea lo que acaba de hacer, pero vale. Vamos con esto. Si no sale el espía después, según vayamos haciendo mulligan, mejor todavía. Pero por lo demás, es una mala jugada. Espeliatel, espeliatel. Es el Daniels del cuento. Vale, de acuerdo. Espeliatel, espeliatel. A todo el mundo le gusta espeliatel. Ahí. Vamos a sacarme elfa de estas. Eh, bueno. Podría ser peor. Te voy a pusear todo lo que quieras, o sea, en esta ronda. El hecho de que haya empezado con barcos y que el barco sea su principal unidad me hace pensar que quizá es un deck de Eidneriz. Sería un coñazo muy enorme, pero en fin. ¿Qué se le va a hacer si es esa cuestión? Voy a sacar a esta elfa y luego le saco el clima. ¿Va todo bien? Con esta elfa sacamos la otra. Sé fuerte, amor mío. Con esta sacamos esto y lo ponemos aquí. ¡Breyhead! ¡Los humanos al mar! Y sale la pava. O sea, tú ponlo ahí. Gracias. Mira. Gracias. Venga. ¿Tendrás limpieza de clima? El deck de monstruos no suelo llevarla. Está multiplicando los barcos. ¿Por qué? No tienes forma de sacarlos. ¿Por qué quieres...? No entiendo. Vale, ok. No sé por qué está haciendo lo que está haciendo, pero vale. Vale, vamos a utilizar una de estas elfas. Probaraste tu propia medicina. Sobre elfo. Sacó 40 puntos. Le podría pasar ya. Y me quedaría tan ancho. ¿Por qué sigue multiplicando los barcos? ¿The fuck? No lo entiendo por qué está haciendo eso. Pero vale. Eh... Ok. Puedo pusear todo lo que quiera, así que... Yo voy a ir a mi rollo. Estoy pensando a ver por qué puede hacer eso. Vale, sí. O sea, estás sacando muchos barcos. Vale, pero ¿para qué quieres hacer eso? Vale. Vale. Tenemos aquí a... Elias. Sí, vale. Aunque tengas tres de estas en mano y saques tres barcos más, me va a dar igual. Te saco 40 puntos. Es decir... No sé. Sabéis, no... Vamos a sacar a Saskia para cambiar a Elias. Y que se potencie más todavía. Y sacamos uno de estos. Podemos presionar más todavía. Vale. Otra vez, la copiar. Otro barco. Sí, vale. Sí. Sí, sí. Pero... ¿Y qué más me da? Es decir... Es una misma idea. Los puntos que te estoy sacando. Es como 50 puntos. No sé cuál es su estrategia. Yo ahora voy a pasar turno. Ahora. O sea, no... Vale. ¿Y por qué has... ¿Por qué...? ¿Por qué has hecho... El señuelo con el barco en vez de hacerlo con una de estas y sacar otro barco? Que hubiera sido más puntos técnicamente. No lo sé. En fin. Sí, para sacar a Ilneriz ahora, os lo digo casi seguro. Ajá. Vale, sí. ¿Y qué más tienes? Aunque saques a Ilneriz ahora me va a dar igual. Te saco cartas. Ahí está. Sí, sí, vale. Jógate otra. Vas a tener que gastar todas las cartas. No, se han dado cuenta. Es que no... No tiene sentido la jugada. Realmente no debería darle honor. Porque es un puto jugador de Ilneriz. Qué asco de cartas. Es como jugar Yasuo. Qué asco. Pero no ha tenido ningún sentido. O sea, llevas los bichos de copiar para copiar los barcos y sacarlos con las pavas esas. Para luego sacar un Ilneriz que en vez de ser un 5 sea un 9. No repetiré los valores de Emir. Pero... Nadie como un enano para sacarte de un apuro. No sé, ha sido muy raro. En fin. Sustituimos a Leias. Porque se va potenciando ya. Y... Y ya. Lo más también. Alquimia probablemente. No hay tan mala espina. Interesante. Es una jugada de 15. Lo que significa que no puedo hacerle técnicamente el coin flip. Con el espía y con el líder. Porque se quedaría él por encima. Pero si es un mazo de alquimia me interesa que pase relativamente rápido. Voy a hacerlo de otras maneras. A ver como reaccionar. Vale. Y ahora paso. Venga. Enhorabuena. Se han dado la ronda. Estas dos cartas por debajo. No sé. Si me quieres pasar. Adelante. Sigo estando una carta por encima. Si me haces drypass. Esto no será como en la batalla de Sodom. Estás soltando... Cartas de oro. Así como... Como quien no quiere la cosa. ¿Sabéis? Cartas de oro. Me... Vamos a sacar esto porque si no pierde valor. Nadie como un enano para sacarlo. Y me viene bien esta jugada. Hora de ensuciar. Es un deck de alquimia. Como suponía. Ok. El punto malo de esto es que ahora él puede decidir cuándo pasar. Cuando le apetezca. Por supuesto. Como desees. Es el punto malo. Pero... Vale. De acuerdo. Hora de ensuciarse las manos. Vamos. Vamos. Ajá. Me es totalmente irrelevante. ¿Eh? Te voy a seguir llenando la mesa del fos. O sea... Ah... Porque ha tirado más... ¿Qué? Eso no ha tenido ningún sentido. Pero vale. Mira. No ha tenido ninguna lógica. Mandar ahora a ese enano. Es como... ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Vale? Vamos a suponer que eso ha tenido algún sentido. Porque... Sí. Le saco 29 puntos. O sea... Sí. Eso es lo que te quiero decir. No. Si quieres continuar intentando sangrarme... La cuestión es que te saco dos cartas. Esa es la cuestión final. Que te saco dos cartas. Lo malo es que su última jugada es probablemente mejor que la mía. Sé fuerte, amor mío. Ese es el punto malo. Probaraste tu propia medicina. Esta sí. Está mirando a ver si había alguna opción mejor. Pero no. Realmente no la hay. Seguimos. Alezo. Vale. Mmm. Un poco tarde, pero bueno. Como me gusta este mazo. Por eso me gusta tener, por cierto, las elfas de 10. Te digo, para poder hacer conjunto con esto y que este es un 15 de repente. Como algo que nadie se espera, o algo así. Ya, me temía esto, pero bueno. Me lo temía. Vamos a tirar a Saskia. Cambiar a este. Por uno de estos. Eso no venía en los Grimorios. Me interesa que tenga un 19. De hecho, me interesaría que tirara cervezas para potenciarlo más ese 19. Todavía más. Tus trucos no te salvarán, Duan. Porque voy a hacer Siru. Y a tomar por culo que se va a ir. No queda gran cosa de aquel mundo. Eso no venía en los Grimorios. Y si me llega el de 19, me río mucho. Vamos a sacar a Pavaesta. Se acerca el tiempo de un frío blanco y de la luz blanca. Le habilito lo malo a otro encuentro. Es un punto malo. Cair a líder, líder a... Cerveza. ¡Adelante, hijos de Ilfgaard! Líder a... Lo que sea, un poco, ¿no? Sí. Vale. Llega ganado, realmente. No respeto nada, humano. No respeto nada, humano. ¡Nadie como un enano para sacarte de un apuro! Qué buenas cartas, santo cielo. ¿Va todo bien? Vale, de acuerdo. Los hermanos del valle los necesitan. Ok, de enanos, interesante. O eso es un troco muy extraño. También podría ser. No, 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 no. ¡Basta de tontería! ¡A trabajar! ¡A arreglar este maldito caos! Vale. Gracias. Grache mille, grache tanti. Ahora, el espía me vendría muy bien. No, eso no es el espía. Eso tampoco es el espía, pero... Se aproxima una tormenta, pero disfrutemos del momento. Tiene que haber un jugador para la otra. Ni, para cinearlo más. No, de hecho no me iba... Sí, sí, tengo otro recogimiento. ¿Va todo bien? Estaba pensando que no me quedaban más recogimientos. Los hermanos del valle nos necesitan. Sí, solo tiene ese enano. Vale, ¿por qué tienes ese enano? Solamente ese. Es una especie de... ¿De removal raro? Puede ser. No. Vamos a cambiar a él de ellas. Para que se vaya potenciando. La dejamos ahí. Ya saqué un par de cartas más. Como eso, por ejemplo. Si saca alguna carta más arriba, le saco el clima. De hecho... Espera. ¿Por qué me has convocado? Voy a intentar baitearle su aida, si la tiene. ¡Los humanos al mar! Haré todo lo posible. Interesante. Venceremos. Tengo que haber pillado a la mercenaria. Se me va a la olla. Hubiera sido mejor idea. Parece que no tiene a Rimu igual, el clima. Parece que no, al menos. ¿Alguna vez te han roto las rodillas? Eso es interesante. Esperar un poco más. ¡Colla, Bell! No voy a ir a 17 puntos. El cliente manda. A Tori, al enano, a otro de esos. Te molan esos enanos, ¿eh? Muy bien. Probarás de tu propia medicina. No tiene a Rimu igual de clima, no parece. Voy a arriesgarme, voy a sacarlo ahora. No hay sitio para los humanos en Broguiland. Cont encima. Sí. No hay sitio para los humanos. ¿Qué pasó ahora? No voy a conseguir nada, no puedo tirar a Siru, es una jugada muy risky, pero vamos a hacer esto. No había salido, todavía no había tenido cinco elfos. Vale. Ya que tengo a Siru ubicado, porque es así, no puedo usarlo de ninguna manera. Vamos a darle mulligan. Tus trucos no te salvarán, Duan. Hace un trece, venga. No, de hecho, aunque hagas un trece, ¿no? Tendrías que hacer un diecis... ocho? Sí. Diecinueve, vamos. Dale, de acuerdo. Ahora es cuando paso. Ahora es cuando te obligo a gastar otra carta. Y tiene que ser un trece o más. Si no, gano yo. Eso no es un trece. Eso no es un trece, gano yo. Rango diecinueve. Dale a like si te ha gustado el vídeo o suscríbete a mi canal. Y si quieres puedes compartirlo o simplemente mandarme a cagar... ¡Suscríbete al canal!